Bueno amigos, el presidente Bukele lo ha vuelto a hacer. Cada semana yo grabo un video hablando de estos megaproyectos de parte del Ministerio de Vivienda. Esta vez fueron 48 casas que entregaron a familias salvadoreñas. Vamos a ver la nota, también vamos a ver fotos, hay bastantes fotos y un par de videos. Pero esta gente antes vivía en unas casitas de lámina, situación increíble. Bueno, yo ni podría pensar vivir así, pero ahora ellos tienen un lugar digno, un lugar seguro donde pueden vivir. Cada semana el gobierno está entregando casas a personas y yo no sé cuántas casas llevan ya. Yo creo que ya van cienes y cienes de casas, de viviendas y esta vez el nuevo Cucatlan, la libertad. Antemano amigos, denle like, comparta este video, muestra a la gente lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador, tomando estas familias, sacándolos de la pobreza, dándoles un lugar digno donde vivir. Vamos a ver el artículo donde explica todo esto. Dice en la página Ministra de Vivienda entrega 48 residencias a familias de Altos del Sol en Nuevo Cuscatlán. Increíble. Cada semana, como le digo, yo grabo un video mostrando las casas que están entregando. Es que son cada semana. A veces son nueve, a veces son quince, a veces son seis, a veces son cuarenta. Y bueno, esta semana no es diferente. Ya son cuarenta y ocho. La Ministra de Vivienda, Michelle Sol, entregó cuarenta y ocho viviendas a las familias beneficiadas con el proyecto Habitacional Altos del Sol en Nuevo Cuscatlán, La Libertad. Dice, por mucho tiempo habíamos esperado tener un lugar propio. Gracias a Dios, primeramente, y a la Ministra Michelle Sol que ha hecho esto, beneficiada Esther Amaya, pues ella es la que está diciendo estas palabras. Los beneficiados estuvieron abandonados por décadas y viviendo en zonas de extrema vulnerabilidad y en estructuras de láminas. Ahora tienen un hogar digno y en condiciones adecuadas. Entonces vamos a ver algunas fotos que ha posteado Michelle Sol en su cuenta de Twitter. Como pueden ver, es prácticamente una comunidad completa que han construido para esta gente. Aquí hay otra foto donde entrega las llaves. Mire, un futuro nuevo para estas personas. Dice, estamos entregando cuarenta y ocho viviendas. Mire qué cosa más bonito. Esto como me emociona y la gente está súper feliz. Mire, está tomándose una foto con la ministra. Y esto es algo que quiero mencionar en este video. Y es que el presidente Bukele sabe escoger la gente que trabaja para él, los ministros. Bueno, trabajan para el pueblo porque todos los ministros son increíbles. La ministra de vivienda Michelle Sol, pues ella ni descansa. Si usted mira el trabajo que ella hace, todos los días está en un lugar diferente en El Salvador. Visitando lugares, platicando con personas para ver qué es lo que necesitan. Porque a veces no entregan casas. A veces lo que entregan son escrituras. Personas que por X razón nunca le dieron la escritura de su propiedad. Gente humilde que hicieron su casita y siempre han vivido con miedo que se los iban a quitar. Alguien se los iban a quitar. Y viene la ministra y dice, no, aquí está su escritura. El trabajo que está haciendo ella es sensacional. Dice, a medida que vamos finalizando las viviendas, las familias reciben su llave para que vivan seguras y tranquilas. Aquí estaba diciendo la ministra Michelle Sol de El Salvador. Dice, estamos cumpliendo el sueño de tantas familias. Y aquí pues la están entrevistando. Solo eran casas de lámina. Eso es todo. Y ahora pues ya son viviendas dignas donde ellos pueden vivir. Vamos a escuchar lo que dijo este señor. En lo personal, toda la vida esperando una vivienda propia. Pero hoy se nos dio la oportunidad, gracias a la ministra y al proyecto de gente ayudando a gente. Sí, yo creo que ha sido el tiempo de cambio para nuestro país. Y en lo personal, agradecido con el presidente por su gobierno y por todas las gestiones que está haciendo. No solo viviendo, sino que por todos los beneficios que ha traído el país. Bueno, ahí escuchó las palabras de este señor y vamos a escuchar las palabras de una señora que también recibió su casa. Con el gobierno pues del presidente se han visto muchas personas como nosotros beneficiarias, ¿verdad? Bueno, mucha felicidad porque por mucho tiempo habíamos esperado un lugar tener propio, ¿verdad? Y damos gracias a Dios primeramente y pues a la ministra que se ha podido dar esto, ¿verdad? Y estamos pues muy felices. Es lo que más nos llena de poder tener un lugar propio, ¿verdad? Yo a veces cuando veo tantos proyectos que está haciendo el presidente de Boquera, porque no solo son construir casas y regalárselo a la gente que los necesita, pero ustedes están viendo nuevas carreteras, nuevo aeropuerto, el tren del Pacífico. Bueno, hay tantos proyectos, tantos. Están remodelando escuelas, todas las escuelas de todo el país, digamos, los hospitales. Hay tantas cosas que está haciendo. Yo digo, ¿cómo hace? ¿A dónde consigue el dinero? Pues desde el principio, ¿qué es lo que decía el presidente Bukele? Cuando nadie roba, el dinero alcanza. Cuando él decía eso, yo decía, hombre, bonito logo, muy bonito, pero es más que un logo, es la mera verdad. ¿Por qué no hacían estas cosas en el pasado? ¿Por qué en muchos países de tercer mundo no miras esto? Porque a veces en cuando sí se ve un proyecto, ¿verdad? Pero no algo que es todos los días, todas las semanas regalando casas, pero proyectos todos los días. Y no estamos hablando de proyectos que cuestan mil dólares. Estamos hablando de proyectos donde invierten millones de dólares. ¿Por qué? Porque no roban el dinero. Lo gastan, sí, lo utilizan en proyectos para el pueblo. Pero hay una cosa más que es bien importante y vamos a terminar con esto. No solo manejan bien el dinero, pero ellos saben armar amistades con organizaciones que sí quieren ayudar, porque este proyecto también fue mano en mano con un par de organizaciones de Estados Unidos. Entonces ellos dicen, ¿quieres ayudar? Podemos trabajar juntos. Vamos a facilitar todo para que tu proyecto se pueda hacer. Es que allí está la clave. Porque antes las ONGs, ¿qué hacían? Se robaban el dinero. Y muchas de las ONGs, los dueños eran los diputados, los viejos diputados. Pero ahora no. Ahora no trabajan con esas ONGs. Ahora escogen organizaciones que sí quieren ayudar a la gente. Y el gobierno dice, hey, hagámoslos. Mientras se trabaja bien, mientras se hace todo honestamente, con transparencia, hagámoslos. Por eso se está viendo tantos proyectos así. El gobierno pone su parte y alguna organización pone su parte y lo hace. Es que el presidente Bukele está ganando la confianza o ha ganado la confianza de todo el mundo. Todo el mundo confía que si le dan un proyecto al presidente Bukele, lo va a hacer. Y ellos quieren ser parte de ese proyecto. Países quieren colaborar y quieren trabajar con el presidente porque saben que ahora sí se puede invertir en El Salvador y se puede hacer algo para el pueblo. Todo empieza arriba, amigos, con el líder. Por eso ahora saben por qué la seguridad era tan importante para el presidente Bukele. Claro, primero para el pueblo, pero segundo para que inversionistas, ONGs de verdad puedan venir y trabajar e invertir sin miedo. Y El Salvador se ha convertido del país más peligroso del mundo, al país que está creciendo más rápido del mundo. Qué bueno por la ministra Michelle Sol, qué bueno por el pueblo de El Salvador que tienen un presidente que apoya los proyectos y apoya el pueblo. Bendiciones. Bye bye.